Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, aquí van ahorita las personas que no usan la pasarela Vean, es la pasarela que siempre les he mostrado, vean, un montón de personas disfrutándosela Aquí un accidente, el que tiene la culpa aquí sería el peatón, teniendo frente aquí esta pasarela Pero como pueden ver nadie la usa, hay personas como él que sí, tal vez no la puede usar porque tiene un bastón Pero bueno, ahorita vamos a... Hacer nuestro video mostrándoles lo que es, como dice el título, mostrándoles las tres pasos del centro histórico que ha sido recuperada Iniciando en la tercera avenida norte de San Salvador La fecha que hicimos este video es el día viernes 17 de febrero del año 2023 Vean cómo se encuentra actualmente Así se encuentra, vean, ahora lo que se encuentra aquí es tráfico y también la cantidad de personas que siempre vienen a visitar el centro histórico de San Salvador Ahorita son alrededor de las nueve y media de la mañana Vean todo este es el comercio que hay acá Bueno, si te gusta este video, pues ya sabes, regálame ese me gusta Comparte los videos en tus redes sociales Ahora, aquí llevándoles cómo se encuentran actualmente las calles recuperadas en las tres fases Esta es la segunda fase, esta fue desarrollada en la segunda fase Como estuvieron aquí en la calle, se encontraba en pésimas condiciones No había, no había libre paso para las personas ni para vehículos Pero vean ahora, ahora es una zona totalmente recuperada Una calle libre Libre no tanto para el peatón porque siempre tiene que lidiar con este gran tráfico que hay acá Vean, esta es la calle Delgado, perdón, la tercera avenida norte Más después, la calle Delgado fue la última que recuperaron Ahorita vamos a seguir con nuestros recorridos Y cuando se recuperan las calles, salen a la luz los edificios emblemáticos Que siempre han tenido el centro histórico Aquí hay una topografía, ahorita están tocando, están tomando la topografía Quizás para futuros trabajos que se vienen aquí del decoramiento del centro histórico Vean, todos estos negocios estuvieron ocultados por muchos años Por muchos años, por la venta, por el comercio informal Pero ahora, como pueden ver, son calles recuperadas Y así llegamos a la intersección de la primera calle Poniente y tercera avenida norte Vean, hay negocios que están dándole mantenimiento a sus fachadas Aquí la alcaldía de San Salvador ha dado unos colores Una paleta de colores de cómo serán, cómo estarán pintados los edificios clásicos de San Salvador Vean esta bahía que por mucho tiempo pasó aquí Bueno, desconocida por muchos salvadoreños Yo no la conocí hasta que fue recuperada el centro histórico Se logró ver esta bonita bahía que hay acá Y en otro video vamos a mostrarles también cómo están los avances de la... Los avances en los trabajos de recuperación de las calles De la avenida España y primera calle... La primera calle oriente Y aquí el edificio Anthony Bow Y este, como saben, fue la primer fase que fue recuperada La... lo que es la calle Rubén Darillo Fue la primer fase que fue recuperada Hay la disculpa que vamos a ir en sentido contrario Pero solo es un pedacito que vamos a estar Lo demás la vamos a hacer caminando Vean Esta fue la primer parte que se recuperó En... el año pasado justo Ya vamos a tener casi un año desde que tener libre esta... Esta calle, la calle Rubén Darillo Para mejoramiento del centro histórico de San Salvador Actualmente el alcalde de San Salvador Ha dicho que va a construir un cine Un nuevo mercado Un hotel Que va a beneficiar mucho a lo que es al... Al centro histórico de San Salvador Vean el edificio donde antes fue la Tapachulteca Vean Ahora es un super selecto Todos estos edificios que les estamos mostrando Antes no se veían No que eran... Era... Uturpados Sí como acá Por las ventas del comercio informal Como por ejemplo El edificio de telecomunicaciones Antes conocido como... El telégrafo Antes se te recuerdan Los videos que hicimos Cuando aquí había ventas Aquí eran ventas de espejos Ponían los árboles de navidad Justamente en esta calle Y aquí donde antes estuvo El edificio que se derrumbó En el terremoto del 86 El edificio Darillo Bueno si te gusta el video Pues ya sabes Regálame ese me gusta Comparte los videos En sus redes sociales También Si es primera vez que estás acá Suscríbete al canal Y cuando lo hagas No olvides tocar la campanita De notificaciones Para ser uno Los primeros en ver nuestros videos Ahora aquí llevándoles Como se encuentra el centro histórico Vean los postes Hasta ya a punto de caerse Pero les han puesto aquí Algo para que se detenga Aquí donde funciona Una lotería Vean todos estos edificios No pudieron Antes no se podían apreciar Pero ahora Si se pueden ver Toda esta calle Ya nadie se las muestra Ya Está todo Cuando les agarra Solo la primera parte Cuando recién la recuperan Vienen a hacerle videos Pero Después se olvidan Para mostrárselas Como se encuentra actualmente Todavía no han empezado Todos los trabajos aquí De Los trabajos De De recuperación Vean Allá en el edificio Aún Se le logra ver Las letras Que dice Simán Si tuviéramos un zoom Se los mostráramos mejor Bueno y seguimos Bueno y seguimos ahora aquí Siempre en la calle Rubén Darío Vean A la altura del Plaza Centro El edificio de Lexi Y ahora si se los vamos a mostrar Aquí Ahora Vamos a ir recorriendo Aquí en bajada Para que lo logren apreciar Así está actualmente En el 17 de febrero Del año 2023 Ya casi iba a tener un año Que fue recuperada Esta calle Fuimos uno De los primeros En mostrarles Cuando recién Habían hecho El desalojo Acá del centro De San Salvador Vean la gran cantidad De personas Que aquí visitan El centro Lo malo que sí Me han dicho Que sí se ve Que son pocas Las personas Que usan la acera La mayoría Prefieren irse Caminando en la calle Yo digo Que es por la costumbre Que estuvieron Por muchos años No No estar habilitadas Las aceras Se vinieron acá Y vean Aquí nuevamente El edificio De telecomunicaciones Antes era Antel Ahora pertenece A la compañía Claro Y aquí El nuevo mercado Hula Hula Y como saben Actualmente La alcaldía De San Salvador Está construyendo Lo que son Dos mercados Bueno Tres mercados El mercado Ex Ex Biblioteca El mercado De la Colonia Escalón Y mercado De San Miguelito Todos estos mercados Van a venir A que todos los vendedores Que han sido desalojados De sus puestos De acá De las ventas informales Van a ser Colocadas ahí Aquí pronto Se viene un desalojo Para estas calles De acá De ocasiones Me voy a escuchar La voz cortada No es porque Este malo No que pasa Que es la calle Que está En malas condiciones Aquí siguen Aquí siguen Dándole mantenimiento De pintura Esta es La primera fase Que fue recuperada Del centro histórico De San Salvador Allá casi De este desalojo Y ahorita vamos a mostrarle Siempre lo que es la segunda La segunda fase de recuperación Que fue la calle Bueno también este Este también es parte De la primera fase La recuperación De aquí De la calle De la avenida España Y vean como va La biblioteca Siempre continuamos Con lo que es La primera fase De recuperación Del centro histórico De San Salvador Vamos a finalizar Mostrándoles La tercera fase Las calles Que han sido recuperadas Y por último Lo vamos a mostrar Ya en otro video Más extendido Estas Estos trabajos De acá Y aquí Empezamos A la calle Arce Y esto Continúa Con la segunda fase Esta es parte De la segunda fase Que fue recuperada Aquí del centro histórico De San Salvador Y aquí El edificio Que se quemó A finales de diciembre El edificio Panares Y lo más triste Es que ese edificio Hace poco Lo habían remodelado Lo habían pintado Y Un incendio Lo vino a acabar Todo Bueno y este es La segunda fase De recuperación Del centro histórico De San Salvador Aún aquí Continúan Algunas ventas Pero creo que Estas ya no serán Movidas Toda esta es La calle Arce Que fue La segunda fase Que fue Su recuperación Fue en el mes De septiembre Vean como Que se encuentran En estas calles Cuando ya Las calles Han sido recuperadas Las calles Se ven bien 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 Pequeñas Y cuando Se metía aquí Las miradas Largas Pues era por las ventas Que Ocupaban Todo esto Y se miraba Bien Bien largo Toda la calle Vamos a pausar Y continuar Con la última fase Que es la tercera fase Que es la que recién Han recuperado El centro De San Salvador Bueno Seguimos En el centro De San Salvador Mostrándoles Lo que son Las Las calles Recuperadas Esta sería La fase 3 Del centro Histórico Aquí andamos A la altura Del Zurita Y aquí vamos a entrar A lo que es A la calle Delgado Mostrarles Como se Aquí La calidad Va a cambiar Un poco Porque Estamos grabando Desde el teléfono Celular Ya que la cámara Se nos descargó Vean Como se ven Las calles Recuperadas Esta es la fase 3 De recuperación Del centro Histórico De San Salvador Así en el Día Viernes 17 De febrero Del año 2023 Vean El mercado El mercado Ex-cuartel Esto es lo que Recuperaron De la semana Pasada Aquí veníamos Con un amigo Suscriptor Que también Es youtuber Ya vamos Vamos a hacer Unas colaboraciones Próximamente Vean Todos estos Eran los establecimientos Que estuvieron Por años Aquí Usurpados Usurpados Por la venta Ahorita vamos A continuar Y siguiendo Les mostramos Bueno Y vamos También A anexarle Parte De un video Que hicimos También Hicimos El viernes Un antes Y un después Cuando estaban Las ventas Todavía Acá Pero vean Hoy se puede Transitar Libremente En las calles Vean Aquí se encuentra El centro De San Salvador Todos estos Locales Que están acá No eran Visibles Por las ventas Pero ahora Todo esto Ahora podemos Observarlo Como Vean Estas joyerías Todos estos Locales Vean Edificios Plásticos Que también Hay acá Que eran Opacados Por las ventas Que habían Ahorita vamos A irnos Nosotros Diciendo Salud Que no lo grabamos Vaya Pues Digan algo Vengan Al local Alista Que tenemos De toda Proposión De 9 A 6 De la tarde De viernes De viernes No Vamos De lunes A sábado Aquí nos esperamos Con muchas promociones Vaya Y No me grabe ¿Y a dónde Va a salir Ahora? Y continuamos Mostrándoles La calle Delgado Vean Estos son Los contornos Del mercado Ex-Guardel Lugar Como saben Hace poco Ha sido Recuperada Estas calles Aquí le vamos A anexar También unas tomas En dron Que tenemos Ahí Que elaboramos Hace como Dos semanas Y aquí Donde se estaba Aquí se va A construir El nuevo mercado Ex-Biblioteca Y como saben En el gobierno Municipal De la alcaldía De San Salvador Está realizando Viene con una Con un apoyo De una Con un hotel Un cine Y también Un café Que van a construir Acá Y este mercado Y este es El ambiente Acá Todo con muchísimo Cuidado Vean Estos son Los edificios Clásicos Y aquí Ya les están Dando mantenimiento Y aquí Una pequeña Placita Que por mucho Tiempo Fue escondida Por las ventas Que aquí Operaban Justamente Un costado Del Ex-Cine Metro Esperando Que creo Que este cine Es el que El alcalde De San Salvador Va a rehabilitar Próximamente Bueno y hoy si Gracias por ver este video Como siempre les digo Que será hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias Gracias por ver este video